Atento, porque vamos a jugar PUBG, perro, eh Te apuesto que vamos a morir al tiro, weón ¿Cuánto costamos? No, 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 me tengo fe Si, te tenís fe porque yo no me tengo fe, weón Ya yo vi de negro ¿Seguro? Con afro Si, con negro, con afro Ya dijiste, eh, ¿dónde era esta mierda? Logi, na verdad Que ya tengo cuenta en el PUBG ¿Sí? Mira, entre los Ahora voy a cambiar mi nick Porque si no te van a censurar Ya, que en el pene de Dios Que buen crimpo Ya, no me vi el nombre Que mal, weón Que mal Ya, ya le juego Los putos, hijos de puta Mira, aquí me hago No vengo a la ropa, otro Que está cargando gente Digamos un lagazo al principio Vamos a iniciar Claro, mostrame a la gente Mira, 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 ¿qué te hace? No, está, hay gente Aquí está el pene de Dios Aquí está el pene de Dios Hacete un front flip Hacete un front flip Gracias, gracias Hacete un front flip Te veo, te veo, apúrate, apúrate Te veo, ahí va, ahí va Ah, ah No, 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 acá ¿Vamos por ahí? Sí, estoy hasta acá Ya, sí Pero es que ahí no hay, po Esta es la weá Sí, por ahí nos matan Ahí, ahí Tiremoslo ahí A ver, y ahí Ahí otro hasta el final Entendé a tus espectadores No tengo ni cero espectadores, weón ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice, no? Tengo cero Ahora, ahora está Ahora Estoy jugando PUBG, me te da Ahí voy, cabro ¿Hasta en dónde teníamos que caer? ¿Me olvidó? ¿Me olvidó? Es para acá, es para acá, es para acá, es para acá No, no viene cayendo a nadie No, no viene cayendo a nadie, menos malo No, cayó un lado mío O sea, aquí, hasta el momento, como hay una casita No, no sé, hubo hay una casita No cayó nadie Pero tengo armita, así que Tengo un AK Estamos en la mancha de esta, ¿vale? En la versión del Tengo que ir por fin a boleto ¿Están matando un weón? ¿Cuánto es lo que está? Sí, estoy escuchando un weón ¿Ahí? ¿Pero no? 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 Sí, por eso me voy V Spa en replicated ¿Pero no? ¿Por qué es la clasona detrás? ¡Por qué no tengo nada de vida! Yo voy para allá ayudarte, pero... Al tiro, al tiro, al tiro Espérate, espérate No te lo he dicho Sianging al disparo No tirajé Gracias,ётro Es un fright Pero yo no estoy No hay qué Tienes dos A ver ¿Qué A ver ¿Tienes Complete? Pero anda Respecto Yo te cubro Tengo mira por 8 Y una AK-98 Toma, ven, ven, ven aquí, ven aquí Oh, una Red Bull Vamos a la zona, aunque no está tan lejos Pero vamos a hacer toda la zona Uy, escuché dispara, ya está ahí ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Me disparo, güey, ¿a dónde me disparó? No lo veo Está al lado tuyo Ah, aquí está, LOL Está aquí, está aquí, ven Me quiere matar Me quiere matar, me mato No lo vi, güey De hecho, no lo vi, güey Ahí está Está arriba, está arriba, monta No te voy a hacer Otra Ya, de nuevo, de nuevo No te hubo una Otra, otra Oye, ¿cómo se hace el backflip? ¿Cómo se hace? A ver cuándo Ya, ok, marico Ahí está, ahí está ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Cuál se hace? Dime rápido ¿Era con O? O con Pudor ¿Con cuál? Con O Cacha, cacha, cacha Cacha, cacha, cacha Cacha, mira, mira, está acá Mira, está acá Mira, está ahí ¿Qué tan señal a tirarte como un hit, tío? removez waaa Ah Cacha Ahí voy Mierda Bueno A ver si Me queda ahí Mira, 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 rezando a Dios ¿Cómo le reza a Dios así? Ahí, ahí A favor Tore mal. Tore de un imbéciles A ver, sí, 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 sí Hacenmelo de la caja ¿Es todo severo? ¿A nadie se quiere? ¿Quién me regala una PC? ¿Tu mamá? Le voy a avisar, a ver por donde va Ah, por Santa Tierra ¿No vale? Mira, la mayoría se va a tirar acá No, si en naval no hay loot, wean La mayoría se va a tirar por acá, ¿estáis viendo? ¿En la mansión? Querís caer en la mansión, ¿se nos caigamos ahí? Ya Ahora sí, quedemos bien Vamos a morir, wean Como siempre Vamos a morir ¿Se da peor a toda la gente sentada ahí? Papapapapapapapam Uno, dos, tres Siempre, siempre, dile Se cayó el loco A ti Ya sigue Ya sigue No sé, no veo gente ¿Tu veis gente? No Bueno ¿Dónde caíste, wean? ¿Dónde caíste, wean? Estoy llegando Bueno, no cayó gente Por lo que vi Cualquier luto, hermano Un arma Un arma y estoy ready 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 Encontré algo Bueno Algo, algo No te voy a decir nada, eh Pero algo es algo No te voy a decir nada No te voy a decir nada No te voy a decir nada Una, Vector Espérate No te lleno una AK, wean Con 200 No, con 145 balas Julio, que se me voy a decir nada Tengo una sartén Con sartén Son unas pocas fiestas Fistos ¿Dónde está la zona? No, hasta arriba No, por una autóctona No Encontré un chaleco a mi site Porfa Encontré una mira No, no sé si tú miras No miras para weyones ¿Cómo vos? Una wey Y entonces se va, man Perdón Oh, encontré Ay, que perdón, bro El daño ya está hecho Ah, me estoy rascando la caja Me van a matar, weyón Estoy rascando el ano A ver, cae de acá No me interesa Weyón No hay No hay nada, weyón A ver, voy a ver si o no Una mochila Qué rico, papá Hay un chaleco ¿Están disparando? ¿Están disparando? No, yo no fui Quédate ahí, quédate ahí No veo al weyón, eso sí No lo veo ¿Tú lo viste? Porque ese buen yo no fui No, pero lo escuché Está cerca tú, yo lo escuché lejos Ahí está, le está disparando creo Sí No lo escucho Mierda, bailé el salto, weyón Ahí está Ahí está ¿Dónde está? No lo veo No, 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 yo salte Quería saltar para el lado de arriba No lo veo, weyón Para estar hay que buscar un auto, weyón Se está disparando Está disparando Espérate, ven, 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 ven Andame No lo veo Tampoco Aquí está, 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 aquí está Creo que lo vi, creo que lo vi Me bugue, me bugue ¿Dónde tío, creo? Se escondió ¿Está por ahí, weón? La chucha, weón Se me fue justo, cuidado ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Lo maté! A recoger el loot a veras y que velocidad No, 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 no Oh, tengo otro mediquín Bueno, espero ver que tiene este weón Vendaje Dame tu munición, maldito homosexual Se supone como esto es una copia del PUBG Se supone que la AK ráfaga, ¿no? La AK A ver No, no la ráfaga A ver la M16 chucha Me equivoqué Ah, no, la M16 sí es a ráfaga Yo quería mi UMP Yo quería mi UMP Dame mi UMP, basura ¿Me vas a ver? Uy, yo creo que no es otro No veo, no veo No te veo, no te veo Cuidado, cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está disparándote? Está a la mía Está aquí, está aquí, está aquí Estoy pronto Oh, chucha, que difícil disparar con el monstruo así, weón ¿Qué paro está? Quédate arriba, está abajo tuyo Me voy a atropellar, weón Me voy a atropellar Pude ¿Qué paro? ¿Está la posibilidad mío? Lo de Murillo, está Ahí está ¿Voy a sacar la puerta de abajo? ¿ Manual? ¿Vanece número? No Go La opa Ya va Me dejamos de poder y la ¡Réselo! ¡Los vamos! ¡Réselo! 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 Tengo que ir para el otro lado, lo sé, pero espérate No te olvides por mí Tengo que irme para arriba, weón Tengo que irme para allá, weón Weón, te juro que estoy jugando No estoy jugando bien, weón Tengo el mouse a la cresta, así Yo morí Sí, te robé la boca Oye, hermano Hay una boda, ¿de qué sirve? Que no sé, es para Depende de qué tan cómodo Depende de la comodidad De la que tengáis el mouse y toda la weón El DPI, weón Sí, weón, sí, el DPI, weón Es que estoy jugando mal Pero tú, pero tú tenías en alto el DPI, ¿no? No, estoy jugando en el más bajo Está bien Lo peor es que No, no es que esté Es que tengo el mouse a la cresta Porque tengo la tablet en la zona Me bajamos en la tablet Yo siempre la saco, weón Para mí es muy incómodo, weón A ver Siempre se me ha hecho como Terlín, cómodo No, 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 yo no voy a revisar esta parte Ni cagando, weón Bueno, en la zona de la tablet Como que no me da mal el DPI que yo ocupo Por ejemplo, paso de largo Paso de largo Y es que antes de ocupar la tablet también Y no vamos a pasar a largo de que acá A ver si Espera, pausa Vamos a Poner la tablet hacia acá Y a poner el mouse aquí Puta, me está molestando el Dango, weón Así, weón Más cómodo Más cómodo Más cómodo Se que Me da risa que no tengo nada No tengo un mediquito, cagado No, me lo diste A mí, weón Yo tenía tres No, y pues qué tal usted Si está el weón arriba Le quería robar el auto No, no Una pregunta en esa weón Tienen así como casco y sí Si Si Conchete, weón ¿Eh? Uy, vos corre Uy Uy Este no va a estar, weón Aprovecha el loot Lo bueno es primero aprovechan el loot Corre Oye, espérate, se achicó la zona Ahí se está achicando Mira, yo no estoy adentro Uh, estoy en la zona, weón Fíjate Si Recuerda, mi 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 Esa Mi 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 emails No me gustaron me No me gustaron el recoil al ser ráfaga es como incierto y a veces cuando lo ocupáis le sacáis la ráfaga no sé, es súper incómodo estoy probando la de humo no tira humo, weón oh, wea, basura escuché un, weón me cago en tu mamá, equipa del arma, pendejo acabo de escuchar a un, weón al lado mío soy, weón no tengo la energy drink una se la di a vos, verdad pero, weón, weón aquí la escopeta si te sirven damelo pero ahora la escopeta pone en cualquier pija, weón espérate, es que no sé por qué cambiar en el, ahí ocupa ocupa escopeta sigue te juro que escuché un, weón volví la misma mierda, weón salta, basura no me, no me salto, weón aguanta y mata a uno ah, ese sí igual ha sido tu, tu tope de, de kills, chaval cuatro ay viola viola, weón otro medic kit aquí está, esto es lo que necesitaba, weón wea rusa, weón ah, ya tengo la máxima que joder, meme pa' que el pan killer, weón si, si, yo tenía pero pa' que es oh, ya entendí por favor, está más rápido, weón si, si, fue correcto, me atrapa, weón y la resistencia si, si, caché, si, yo me lo tomo a ver cómo va a contestar más como la reverenda pija, vos qué más querés que diga weón, te juro que jugar con el mouse del Gabriel Logitech ese es como que tenía enbot, weón si si, jugar con esta basura que tengo yo es como que el mouse se te da la mierda porque como pesa tanto, weón ah, cuesta Logitech logitech es la mejor, weón que existen, weón te juro una de las mejores compras que puedo haber tenido fue haber comprado el mouse, weón me falta ahora tener el puro teclado de Logitech y ya estoy, pero estoy feliz con el mío bueno, cómprate un mouse Logitech y ya eso voy a hacer cómprate el G Pro o el que tiene el uh, mira, por 8 a la mierda oye, cómprate el G Pro el que tengo yo sino el que tiene el Gabriel no es mucha la diferencia de precios son como una 5, una 6 lucas pero cuál es la diferencia en sí del mouse es que mira el sensor los dos son buenos son, yo diría que son igual de buenos pero uno está fabricado por Logitech que es el que tiene el ¿cómo se llama esto? el el Gabriel y en cambio el otro no está hecho por otra mano de obra está igual esa ¿cachai? que es como es como la marca que hace como todos los sensores todos los mouse de Gamal pero con pero el otro mouse pero no es china que es como igual al no no estoy igual con eso la verdad es que ¿cómo se llama el sensor? ¿por qué así decirlo? ok, cagué, morí espera no no estoy muerto no, no estoy muerto mira está al lado tuyo sí, pero no me voy a hacer nada ¿por qué? porque acuérdate que estas weas son anti-inrompibles ¿viste? o lo mate ah sí, ahora te cuento oye y el otro lo hicieron con la misma carcasa del Gepro lo en